¿Qué carajo es esto? Quizás nunca habéis visto algo así. Esto es un surf trainer de calle casero. Para simular el surf en la calle, lo que se hace es una tabla que te dé una rotación mucho más amplia. Para permitirte de carvear completamente, o sea, de hacer un giro así, que te sirve para hacer manobras particulares, además que para empujar la tabla. Porque dándole un giro rotatorio de ese tipo, prácticamente tienes la posibilidad de empujar tu fuerza en adelante quedándote en la tabla. Porque en cada giro la tabla va un poquito adelante y después vuelve. La dificultad de esa tabla es que cuando esta rueda se pone así, da camino a la tabla de volcarse completamente. Entonces, para evitar que se volque, sirve capacidad tuya de controlar el equilibrio, simplemente no darle ese tipo de movimiento, sino que es el límite de lo que te hace falta para carvear un poquito con el eje trasero. Y tener un eje trasero muy ancho, ese era el eje trasero original de un longboard, y además le puse dos ruedas, ¿sabes? Un mini zumbi creo, offset, que, o sea, desentrada se dice en español, supongo, que hace que el eje sea aún más ancho. Esto claramente contrasta la posibilidad de la tabla de volcar, y a la vez, re importante, es el corazón de esta tabla, dentro de esta rueda, un riser elevador o un alza, quizás decís, inclinada, con la parte más espesa en el lado exterior, y en el lado interior la parte más sutil. Esto hace que cuando esa rueda gira, vaya a la vez a levantar un poquito la tabla. Entonces, si aquí está tu peso, está tu pie, tu peso contrasta esa fuerza. Si quieres girar mucho, tienes que repartir tu peso más en la parte trasera, y tendrá más giro, y a la vez también una estabilidad dada por ese eje, o si tiene el peso más en la parte de adelante, tendrá un giro más difícil que conseguir. Esto es útil si estás haciendo una bajada y no quieres girar, es útil para dar una especie de rebote, o sea, una fuerza que, después que has hecho tu giro, haga volver el eje delantero en su posición recta, porque aquí prácticamente no tenemos ni bushing ni resorte, pero va a ser tu peso el bushing y el resorte, y me encanta eso. Sacamos la pieza y me gusta más. Esa parte es el mecanismo de una rueda IKEA que usaba para mi sofá, con un taladro, he partido la rueda que estaba al interno, porque no era intercambiable, y le he puesto el eje de una rueda de roller blade, y antes una rueda de roller blade, hasta que se fundió y la cambié por una rueda de waveboard, y tres arandelas por lado, porque de otra forma la rueda bailaría adentro, porque esa estructura no está hecha para meter esa clase de rueda. Aquí como lubricante, he usado lubricante de bicicleta, Only One, hay que usar algo bastante denso para que se quede, quizás no es lo mejor que le puedas meter, si tiene algo más denso aún, diría que mejor, el movimiento no va a ser muy rápido, más bien tiene que ser algo que aguante en el tiempo, que no se pierda todo el lubricante. Esto de verdad te permite carvear al infinito, no vas a meter nunca el pie por el suelo, ni por empezar, puedes ir para arriba hasta que te dé la fuerza, poniendo a prueba tu entrenamiento, y pudiendo meterle toda esa fuerza que vas a ganar después en tu surf. Prácticamente puedes tomar cualquier skate, y vas a comprar un skate, un longboarder o longboarder la Decathlon, totalmente destrozado, le he cortado la punta, el nose, le he cortado el tail, para limpiarlo, para darle una forma más técnica, que tú puedas aprovechar con el pie, hasta el último centímetro, para tener un buen grip. Cambiando el grip tape, he decidido cambiarlo solo en el nose y en el tail, porque internamente, de verdad, no es necesario que sea súper nuevo, y mejor, pero así te rasca menos en las manos, y en la ropa, cuando lo agarras, etc. Es como más cómodo. Aquí tenemos un dibujo de un ovni, que capturó, la que en Italia se llama un ape, es un cochecito de tres ruedas, y un tigurón. ¿Y qué pasa? Si habéis visto la película La Mosca, sabéis que cuando vas a tener que transportar, dos formas de vida, porque el ape es una forma de vida, tiene un alien también, muy importante en Italia, el ape, como la pizza. Los dos animales se suelen fundir, y un tiburón trae el elemento mar a las tres ruedas, o sea, un street surf, un surf de caña, o street shark. ¡Street sharks! ¡Street sharks! ¡Street shark! ¡Oh, tenes tiburones! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Aquí están, aquí están, siempre prestos a luchos